Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pones la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el asunto suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán Aquí lo que hay es Mully, pam, 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 pam Cuando los salud de Rich Amilly no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off El número uno de que ruche hasta la usa Jacob tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Me seone la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la garret suena roto, to, 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 feo Toca, le pones la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el asunto suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán Aquí los calles muli, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la roller que nunca ha depreciado Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Ella es la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicardia y sofoque Muévelo, toma a mí, no le pare a na' Dale pandemia y que tu Mario no te ha de na' Bim, 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 bam, bam, bam Muévalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champan Yo no tengo que pedírselo, me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared BAM, BAM Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared BAM, BAM Cuando los otros sonan BAM, 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 BAM Y las pistolas sonan BAM, 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 BAM Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es detenido, tú estás listo Bota, Bota, Bota Bota, Bota Bota, Bota Bota, Bota Ayo chiquila mame El animal, el criminal interview Tomie El Alpha Otra pipa y una pipa está más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal, que tiene esperanza. Cuando lo suelto suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Dímelo Flow. Aquí lo caímos y pan, 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 pan. Tú estás ready.